¿Hace mucho que usted no se compra ropa, por ejemplo? Bueno, siempre me compro porque me encanta, en lo que puedo, en la medida que puedo. Pero a medida que vas buscando es impresionante los precios, de un lado a otro como varía. Y comparado a lo que hacía antes, porque dice que le encanta, digo, antes se compraba más, ahora se compra menos, se compra en segundas marcas, ha cambiado los hábitos. Y sí, segundas marcas seguro, porque es mucho, mucho lo que ha subido, todo lo que es importado, que es lindo y es imposible, pero sí, compras muchísimo menos. Sí, en los productos para niños, en la leche, pañales y ropa. ¿Han dejado de comprar alguna cosa justamente por la suda de precios? Ropa, más o menos. Bastante, pero para los hijos hay buenos precios en algunos negocios, comparado con la quinta. ¿El motivo es que subieron mucho los precios? ¿Qué ha notado? Sí, pero si uno compara la ropa con la comida, no sé, que aumentaba más. Me parece que todo lo que es comestible, la carne, todo. La ropa no se come, se usa por más tiempo. Sí hemos podido comprar, lo que decía, un poco elevado los precios, pero sí, algo hemos comprado. ¿Cambios de hábitos, compra menos, más distanciada? Sí, lo más necesario. Nosotros somos de San Juan, estamos paseando de paso acá por Mendoza. ¿Hace cuánto que no te compras ropa? No, yo me compré hace poquitos. No de marca, pero me he comprado. ¿Tenías una ocasión, necesidad? No, para las fiestas, para estar chulo. ¿Y los precios? Y los precios, pasa que depende de dónde compres. Nosotros somos de Buenos Aires, ciertos lugares son mucho más accesibles que otros, pero si me tengo que ver en cualquier vidriera, hay un pantalón que, no sé, me sale 12 lucas, no me lo compro ni nada más, pero es depende. No, la verdad que ha pegado bastante. Sí, ha cambiado y hace bastante que no nos compramos. Yo opto por la opción de usar la tarjeta de crédito, entonces que quizás se me hace un poco más liviano. ¿Y comparado a lo que hacías antes, por ejemplo, cambiaste de marcas o unas marcas? También, sí, elijo en zapatillas algunas de marcas nada más. Más que nada para mi hijo, pero no, sí también. Sí, los hábitos los hemos cambiado, empezamos a ver marcas alternativas. Las primeras líneas recién estuvimos mirando un poquitito y sí se nota casi en un 70% la diferencia, el aumento en los valores de la misma prenda, la misma indumentaria del año pasado. Y sí, los hábitos como familia lo hemos cambiado, sobre todo por los chicos, por los niños.